Esta es la vida, marihuana, mi vida, la que yo vivo, la que yo vivo, aquí ustedes no pueden vivir nunca, con el paño azul, porque no aguantan, mando pa' acá, ya saben, la vida que yo vivo Es muy peligrosa, siempre fumando pura mota, les doy el dedo a las minchichotas, eres culero, eso se nota Mejor pásame a tu duca, soy ese vato que tiene las cuscas, todos esos levas póngase pinchetrucha Somos hueso en aire, te tomo la cachucha, de volada, te doy una cachetada, eso es porque ya no estoy mamada A la brava, te pusieron una chica en tu casa, that's cause you talk a lot of masa, you know what I'm gonna be, every time you see me, you never stand hang, desacatacuerte in my hand, this you Mexican, gripping through your lens, soy mexicano, todo lo que se está, modifando braw braw, guess I know I'm down to rock, from the west side, this in peace to all the homies that die, soy mexicano, todo lo que se está, modifando braw braw, guess I know I'm down to rock, from the west side, rest in peace to all the homies that die, simul, I started banging on your boys with that blue, that's why I got jump in the hood, the homies didn't give a fuck, todos mexicanos, chicanos, you know I got that blue, fucking paño, desde que tenía 7 años, rest in peace to all the homies, como los extraños, aquí todavía rifando, estos años, bring the homies chano, remember kicking back, todo ese marihuana, con todas esas arrugas jugamos, aquí todos locos estamos, rifando soldados, por vida, matando enemigas como cita, don't give a fuck about the police, make you suck at business, only gonna take 3 fucking shots, when you fuck with the C block, soy mexicano, todo lo que se está, modifando braw braw, guess I know I'm down to rock, from the west side, rest in peace to all the homies that die, soy mexicano, todo lo que se está, modifando braw braw, guess I know I'm down to rock, from the west side, rest in peace to all the homies that die, 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 all the homies that that die, all the homies that die, all the homies that die, all the homies that die, all the homies